¡Llega la primavera! ¡Vivámosla con todo en septiembre en TNF! ¡Bienísimo! El mayor show de talentos del mundo que te atrapa noche a noche, Not Talent Argentina. ¡Espectacular! Con Lizy y un jurado de lujo, Abel Pintos, Flor Peña, Lajoaki, Emir Abdul, para disfrutar en familia, te vas a seguir sorprendiendo y emocionando. ¡Para mí es un sí! En septiembre, vivimos juntos las semifinales de Heracol Nuevo Libertadores. Toda la pasión del fútbol con Varkis Dirán. Avance de punto de encuentro. Y H, nueva temporada. Andy vuelve con todo en el Clásico de los Sábados, con invitados espectaculares. Traicionada. Volcano. ¡Largo! Llegan momentos imperdibles en la historia que conquistó al país. ¿Qué es lo que pasa? La venganza de Asia sigue creciendo. María, la del barrio. Buenas, señor Victoria. Vuelve Talía a Telefe con la historia que se quedó para siempre en nuestros corazones. La peña de Morfi. Viví los domingos con Jordina y Jessica. Pasapalabras famosos con Iván. El mejor cine se vive en Telefe. Ahora Argentina necesita más información. Ahora estamos con nuestros cinco noticieros para que sepas todo. Cortá por lo sano con Vero. Ariel en su salsa y condimento ideal. A la barbarosa con Jordina. Tardes de amor y pasión. Iván de viaje. Gran bartender. Gol de medianoche. Un mes para divertirse. Así será septiembre en TGP.